Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en tu Xiaomi Mi 11. Para hacerlo hay que entrar en ajustes, bajar la lista y entrar en contraseñas y seguridad. Aquí tenemos tipos de contraseñas, entramos en bloqueo de pantalla y ahora podemos establecer el bloqueo, hay que elegir el tipo, podemos elegir el patrón, pin o contraseña, yo voy a elegir el patrón, hay que esperar un momento y ahora le damos entiendo y podemos establecer un patrón, hay que dibujar un patrón que queremos que sea nuestra contraseña y ahora hay que confirmarlo y le damos confirmar, aquí tenemos la opción de añadir una huella dactilar pero ahora no voy a hacerlo y ya tenemos el bloqueo de pantalla, está vencido, vamos a probarlo, entramos y como puedes ver tenemos que dibujar el patrón, lo voy a hacer y ya estamos dentro del teléfono y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.